bueno a ver yo creo que el grupo más fuerte tiene que ser en el que están o panamá y jamaica porque el de él creo que son los más complicados y también el del salvador desgraciadamente para ustedes porque a ver creo que la forma de verlo aún así no lo veo tan complicado porque si nos ponemos a analizar que clasifican dos por grupo no debería haber problema para que ninguna termine clasificando pero si puede llegar a haber sorpresas creo que serían los problemas con las terceras elecciones que podrían ser las que al final rompan un poco el molde entonces que panamá y nicaragua estén con guyana por ejemplo entonces guyana guyana ahora no está en un buen momento pero de vez en cuando puede sacar un poco ahí de sorpresa de fútbol de algunos futbolistas que están pasando por un buen momento y complicarlo lo mismo con república dominicana para guatemala y jamaica que ahora está armando un buen cuadro hay que ver si todos los que están agarrando europa mariano junior firpo los pueden tener disponibles lo mismo con puerto rico que ahora está agarrando a de león que está en el real madrid todo este tipo de futbolistas que yo creo que podrían ser los que rompan desde una tercera categoría pero no debería el problema para que al final pase honduras con antigua y barbuda por ejemplo e incluso hay cuba puede meterse pero que pase costa rica con trineada que pase bueno en este haití no hay centroamericana proyecte concurizado que pase panamá aquí por eso decía como hay dos centroamericanas aquí podría ser la posibilidad que nicaragua se pueda quedar por fuera panamá no debería tener problemas y yo creo que nicaragua tampoco pero digamos que es la que está más cercana y que pasa en jamaica con guatemala y el salvador con con surinam no no creo que haya sorpresas ni es tan complicado en esta primera ronda nosotros históricamente hemos tenido problemas con las islas se nos se nos complica sobre todo la visita y yo te quiero preguntar el tema de este falso formato suizo que han que ha empezado con que cap desde hace unos años a mí no me gusta para nada porque es jugar con condiciones bien dispares si es a ver es una solución a este tema que cuando el calendario está muy limitado se puede disputar así para no tener que jugar ida y vuelta pero ciertamente es injusto porque si y es que aquí en concacá pasa muchas veces esto a veces selecciones que están más abajo no necesariamente eso representa su nivel por ejemplo lo que vimos con trinidad y tobago el año pasado en la liga de naciones que igual estando entre las más bajas del ranking terminó clasificando a cuartos de final obviamente también sumado a que fue por el formato pero no siempre el sorteo significa que está más abajo entonces a veces esas elecciones tienen la ventaja jugar en casa porque son las más débiles entonces las más fuertes tienen que visitarlas y eso les dan esa ventaja yo a ver obviamente no es lo ideal ni me parece que o sea yo creo que el formato de la eliminatoria pudo ser mucho más sencillo lo que hizo al final la concacáf pero a ver al menos en esta ronda en donde es cuando se va a jugar así yo para las centroamericanas no veo que deberían existir problemas es decir yo creo que todas deberían estar lo suficientemente tranquilas no las selecciones porque ahí por supuesto tienen que centrarse en jugar los partidos las aficiones de que no debería el problema para que al menos todas estén ya en la en la tercera ronda en donde ya el formato va a ser justo digamos porque si es ida y vuelta no y y también el espacio que hay entre entre fecha 2 y fecha 3 puede pasar muchas cosas si eso sí quedó fatal lo mismo ahora lo estuve comentando para la conca champions femenina que el salvador por cierto es el único que está pendiente de clasificar al equipo que hoy se fue en la final es hoy sí cierto lo tenía apuntado pensé que era mañana pero bueno entre creo que es septiembre octubre y después hasta mayo es lo mismo es demasiado tiempo y cambia muchísimo el momento de las elecciones cambia muchísimo el nivel de los jugadores específicos es fatal o sea no no ahí sí no no le doy excusa a lo que hizo con cacao sé sé que es por el porque por el calendario no hay más chance pero se le debió haber dado prioridad a la eliminatoria es decir la liga naciones va a tener el final four que es completamente innecesario en marzo se pudo haber jugado en marzo al menos la segunda parte para que se acercara un poco más a estos techos pero bueno y porque al final depende mucho de de tener un muy buen año porque como estás separado por tanto tiempo y en medio de la liga de naciones puede pasar puede pasar que alguna selección empiece a tener malos resultados y ahí cambia la cambia la cosa en ese sentido cómo ves en este caso a el salvador en la segunda ronda y más allá si yo yo lo que te decía en la segunda ronda la veo clasificando primera en esta segunda ronda es decir no no creo que debería tener problemas para ver puede llevarse un susto pero pero no creo que se quede por fuera ya en la tercera ronda es en donde yo creo que entran muchos de los dilemas de cuáles son las que son favoritas porque si nos ponemos a ver por momento yo diría que panamá y jamaica son favoritas a quedarse con dos de los tres grupos directos aquí está el tema de que panamá costa rica y jamaica no se van a enfrentar entre ellas muy posiblemente porque se va a tomar el ranking y cada una va a ser cabeza de serie en los tres grupos de la última ronda entonces pues ni siquiera que entre que exista la posibilidad que entre ellas se pueda eliminar no va a pasar entonces ahí es en donde donde queda honduras en donde queda guatemala y en donde queda el salvador ahí es donde tiene que pelear por 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 la clasificación y por ver si pueden entrar directo yo al salvador la veo complicado porque el proceso debió haber empezado hace mucho tiempo para poder en este momento creer que pueden pelear como para pelear un grupo directo luego muy complicado siempre podría por ejemplo tocarle para hacerlo más cercano con costa rica que costa rica ha tenido muchas dudas hay que ver qué sucede ahora con este proceso nuevo y de que por ahí un par de malas fechas de costa rica puedan hacer que el salvador que esté ahí pelee para clasificar directo pero yo creo que lo más cercano es meterse a un repechaje es decir pelear creo que no no obviamente el objetivo va a ser siempre para el pelear por los grupos directos pero pero tal vez una no es un toma de realista sería creer que se puede entrar al repechaje y ahí pensar en ver si se puede regresar al mundial aquí hay muchas dudas o sea la gente cuando le comentas y le mencionas el salvador y ir al mundial de norteamérica mucha gente ni siquiera ubica al equipo en repechaje y es por lo por los últimos malos resultados yo siempre he sostenido que es de que el salvador llega hasta donde el sorteo se lo permite es decir dependiendo de qué rivales y de los momentos de los rivales nunca hemos podido ser una selección que pues mantenga un ritmo y que de alguna manera imponga entonces para para eso yo siento yo siento no sé si lo ves así que el sorteo el sorteo le puede dar o un impulso o le puede terminar de sepultar las esperanzas al salvador sí 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 completamente porque a ver lo que estamos hablando antes y volvemos a ver los los grupos digamos que se quedaran las que clasifican los que están los primeros dos lugares que entren honduras con antigua costa rica con trinidad haití concursado panamá nicaragua jamaica guatemala y el salvador con surinam si el salvador le pudiera tocar un grupo como te decía con costa rica que tiene dudas y con por ejemplo antiguo y barbuda yo creo que está la posibilidad bueno y creo que son cuatro sí ya no me acuerdo son cuatro sí habría que ver quién entra después podría tocar trinidad por ejemplo entonces sí sí se abre la posibilidad de que de que no tengan frente dos selecciones fuertes entre comillas porque si le toca jamaica con por ejemplo honduras pues ahí ya entran un duelo más directo pensaría que con honduras hay que ver ahora en liga nacional vamos a ver cuál está el nivel de entre honduras y jamaica porque se va a enfrentar dos veces pero que yo pensaría que jamaica debería pasar de primera y entonces ya entra la pelea con honduras si entiendo lo de que lo que el sorteo les podría permitir desgraciadamente ojalá esa no fuera la forma de verlo para las para las federaciones porque es generar el proceso para que cuando ya toque porque al final si quieren ir al mundial hay que matarse con todos y no estar pensando en que ojalá haya suerte así entiendo que las circunstancias hacen que se tenga que ver de esa manera pero bueno ojalá no fuera así si el pie y a ver o sea yo creo que he sido por lo menos en el programa nosotros somos y en el canal nosotros somos bien claros posibilidades tenemos muy pocas tenemos muy pocas y ha pasado tanto desde desde que se regresó al al fútbol desde que el fútbol regresó después de pandemia se ha pasado por el proceso de hubo pérez que tuvo sus más y sus menos ha pasado por este interín de rodriga de rubén de la barrera que fueron dos meses pero totalmente perdidos y hoy con el hoy con 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 el español que es david doniga que estuvo en el esporte en san miguelito que yo le yo le tengo el no sé si no es no quiero sonar optimista o no sé pero yo tengo en buena en buena medida a david doniga por lo hecho en panamá y por por lo hecho en en la selección su 23 en es en el esporte en san miguelito y que la referencia que dan allá en panamá son muy buenas pero no sé si el el entorno le va a ayudar porque panamá ha mejorado varias cosas todavía tiene problemas pero para la mejora varias cosas no yo creo que también no le ayuda el tiempo que que tal vez llegó tarde es decir perfectamente puede sí ser lo que necesitaban para hacer ese cambio pero que ya llega a nada de que inicie la eliminatoria ya no da tiempo porque al final a ver panamá cambió cosas pero duró dos tres años haciendo un un switch aún así yo creo que dos tres años es verlo como a corto plazo porque para una selección hacer un cambio desde no estar peleando nada hasta ya creerse una de las referentes de la región necesitan pasar 5 6 7 8 10 años para que desde ligas menores cambie la forma en la que se estaba trabajando para que cuando ya esos futbolistas lleguen aquí no tengan la misma mentalidad no tengan las mismas capacidades sino que sean a un nivel superior entonces yo creo que lo que le juega es el tiempo de que de que lo que decíamos antes si el salvador quería que no estoy diciendo que no tengan posibilidades son complicadas pero que si quería verse como favorita clasificar o al menos como con posibilidad de pelear un cupo directo fue un proceso que había empezado hace mucho más tiempo y es algo que en concacab de todas formas pasa con con todas a costa rica le pasó a honduras está pasando a panamá en su momento le pasó y ahora lo cambió pero la misma méxico a veces se le complica y es una mentalidad muy de concacab que hay que tratar de cambiar porque si no a corto plazo estar poniendo parches nada más para solucionar problemas que se fueron dando en el camino llevan a que al final no pasa nada